Creo que esta plática no es para regañarlos ni nada, solo es que pongan un poco de atención. Yo también como ustedes estudié, estuve en la prepa, tuve 17, 18, 19 años. No es chorearlos ni mucho menos, tuve muchos accidentes. Yo me dedico, soy mercadólogo y me dedico a profesión, mi profesión es ser piloto de carreras, obviamente profesional, vivo de eso. Y no es chorearlos, el chiste es que como dice nuestro programa, que sean conscientes a la hora de manejar. Algunos puntos es cuidar la velocidad, como cualquier chavo, nos gusta ir rápido, nos gusta presumir, nos gusta arreglar el coche, etcétera, etcétera. Hoy en día después de muchos accidentes que en lo personal tuve, pues uno ve que el auto es solo un transporte. Obviamente que mejor que tener el mejor auto con las mayores prestaciones, mayores comodidades y más que nada cuidando los aspectos de seguridad para uno y para los demás. Voy a mencionar algunos aspectos, como decía Oscar hace rato, los puntos más importantes para manejar en la calle es el manejar a las 9 y cuarto de la mañana, el volante. A las 9 y cuarto, a las 10 y 10, porque uno tiene mayor maniobrabilidad en el volante. Si tienes que esquivar a una persona, un peatón, un coche, una coladera, un perro, ustedes no saben a lo que se enfrentan día con día, todos los días pasa algo diferente y bueno, pueden perder la vida uno o los demás. No es justo ni para uno, ni para sus papás, ni para nadie. La verdad, en mi caso, mi papá siempre me estuvo regañando y hasta que uno no vive en cabeza ajena, más bien en propia cabeza, las pérdidas o los accidentes, no aprende. Bueno, el aumentar la velocidad en la calle o más que nada en la autopista, realmente no ganas muchos minutos. El aumentar un kilómetro de velocidad aumenta, eso sí aumenta, las lesiones que puedes tener tanto tú como tus pasajeros o los demás que vayan en la autopista. Y en un 7% accidentes fatales, el crecimiento es demasiado a lo que uno puede ganar en la autopista. Obviamente también manejar despacio es peligroso, por eso hay que manejar consciente, con conciencia y moderado. Obviamente, el rebasar los límites de velocidad, pues el coche está diseñado o tiene una ingeniería para velocidades, cierto tipo de velocidades, cierto tipo de caminos. Entonces, al aumentar de más la velocidad en el auto, hace que la estabilidad del coche se pierda. Como les comenté, bueno, no ganas mucho tiempo, ahí pone que si conduces a 60 kilómetros por hora y aumentas a 80, en determinado tiempo solo vas a ganar alrededor de dos minutos y medio. O sea que por eso no vale la pena perder la vida. Y como les comenté, la diferencia entre la velocidad permitida y la velocidad adecuada depende de uno, si vienes tomado, si no vienes tomado, como dice Oscar, si vienen tomados no deben de manejar, las reacciones de uno se van perdiendo. Ahorita vamos a ver algunos videos en donde va a aparecer, creo que sí es de estos videos, en donde va a aparecer lo de las maniobrabilidades, si vas en curva y vas rápido, no frenes de golpe y varios aspectos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ese tipo de accidentes pasa, me gustaría que pusieran atención la verdad, ese tipo de accidentes pasa por distracciones, por venir jugando en el coche, por venir a lo mejor, a lo mejor no venía a exceso de velocidad, pero sí venía distraído, no venía con una conciencia de que venía con pasajeros, de que venía en una autopista, y de que venía un camión enfrente, eso es lo que realmente queremos hacerles ver, hacerles entender, que el coche puede ser un arma para uno. ¿Cómo están? ¡Buenos días chavos! Ya están durmiendo algunos, ya los vi. ¿Qué hubo? Bueno, el número dos del decálogo es el cinturón de seguridad, y yo les quiero preguntar, antes de entrar a los datos, ¿quién? Bueno, primero, ¿quién maneja allá? ¿Quién levanta la mano? ¿Todos? No, no todos, ¿o sí? Casi todos, no, la mitad más o menos. Bueno, de ustedes, de todos, de todos, todos, les quiero preguntar, ¿quién que vaya adelante, manejando o no manejando, usa el cinturón de seguridad? La verdad, la neta, la neta. ¿Quién es no? ¿Tú no? ¿Se te olvida o qué? Pues levanta la mano. Allá atrás, ¿qué onda? ¿Todos? A ver, y esta es neta, aquí en confianza. ¿Quiénes no usan su cinturón atrás? Neta. ¿Tú? ¿Tú no lo usas atrás? Ven. Ven, ven, ven. No, me voy a traer a subir una. ¿Cómo te llamas? Francisco. Ah, tocayazo, súbele. A ver, tocayo. ¿Por qué no usas el cinturón atrás? No sé, para dormir me vuelvo así. Está más cómodo, ¿no? ¿Crees que no es tan útil atrás? No, porque tienes los asientos adelante que te cubren. Tienes los asientos delante que te cubren, suena lógico, ¿no? ¿Quién pensaría más o menos como Paco? Bueno, vamos a hacer un ejercicio rapidísimo. A ver, vente para acá. Ponte detrás. Este es el asiento de adelante, ¿no? Haz de cuenta. Tócalo, tú dime si más o menos se siente como un respaldo de un coche normal. Más o menos. Agárralo por los dos lados. Así, de este lado o de este lado. ¿Y me podría hacer un favor? ¿Me podría hacer un favor? Depende. Depende, dice. Tocayo, agarra tu cabeza, hazla lo más atrás que puedas y con todas tus fuerzas vas a golpear aquí. Por favor. No, ¿cómo crees? No se atreve. Imagínense que acá mi tocayazo estaría golpeando este respaldo que está más o menos acolchonado a unos 15, 20 kilómetros por hora cuando mucho y no se pone el cinturón atrás. ¿A qué velocidad, si vas atrás, a qué velocidad manejan tus cuates o en tu casa? Como a 80. 80, ¿no? A veces, a 60, si van en carretera más, 120. Imagínense golpear a 120 kilómetros por hora esto. ¿Saben lo que pasaría? Si él golpea aquí, primero con las rodillas. Si yo voy manejando, me va a lastimar aquí. ¿Están de acuerdo? No sé si les ha pasado que luego alguien se acomoda y ¿qué hubo? ¿No? Bueno, primero me golpearía aquí. Después, el tocayo, al golpear con sus rodillas, empezaría a girar su cuerpo hacia adelante y con su cabeza golpearía la mía. A pesar de la cabecera, golpearía la mía. Después, golpearía contra el techo. Él. Si él tiene suerte, deslizaría su cabeza derechito por arriba de la mía, golpeando la mía también. Y si no tiene tanta suerte, su cabeza se va a quedar atorada en el techo y su cuerpo se va a seguir desplazando hacia adelante. Y eso automáticamente le va a fracturar el cuello. Entonces, no sé si más o menos dimensionen. Gracias, tocayo. Un aplauso para el tocayo. A ver, ¿para qué es el cinturón? Ya vimos que no nada más funciona adelante, sino también atrás. Su función es detener a todos los pasajeros. No nada más al que maneja, sino al que va adelante, sino a todos. Podríamos evitar, si todos usáramos el cinturón, más de la mitad de las muertes, las lesiones. Al menos seis mil muertes. Siete mil chavos mueren cada año y ciento cincuenta cada fin de semana. Imagínense nada más. Bueno, algunos números adicionales. Si nada más se ponen el cinturón atrás, luego dicen, es que no cabemos. A ver, el cinturón mide un milímetro de ancho, nada más es cosa de que hasta para acá y listo. Nos lo ponemos y ya está. ¿Viene un video? Sale.